¡Miré, chico! ¡Vamos a la pincel! ¡A la vacuna y a la vacuna! ¡Vamos a la vacuna! ¡Porque va a cantos, va a cantos las cintias! ¡De por males! ¡Cuando el rito me da ciena! ¡Y con mi atinco, la mona y mi cumbia! ¡Yo soy de mi palazón con mi morena! ¡A la pierna! 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 ¡Y la rutina y la vacuna en la cama! ¡Vamos a la vacuna! ¡Se trabaja y después se va a tejer! ¡En cada pieza tan muere! ¡Vamos a la cuncia! ¡Y con los papagas no se ni despe! ¡No se trabaja y después se va a tejer! ¡Vamos a la vacuna! ¡Vamos a la vacuna! ¡Vamos a la vacuna! ¡Vamos a la vacuna! ¡En cada pieza tan muere! ¡Vamos a la vacuna! ¡Y con los papagas no se ni despega! ¡Vamos a la vacuna! ¡A la vacuna y a la vacuna! ¡Vamos a la vacuna! porque bailando y bailando las cumbias, de banales, bailando la lluvia, no me entrenan, y bailarín, mamones y cumbias, y yo sé que me dice, baila nosotros y morenas. ¡Gracias!